Lunes 3 de abril y la noticia que hoy nos bombardean y nos sacuden y nos muestran y no es un hecho menor, no le estoy bajando el precio tampoco, es la piña que recibió, o las piñas, que recibió Sergio Berni, ministro de seguridad bonaerense cuando se dirigió a una protesta de choferes de colectivos tras el asesinato de uno de sus compañeros en un hecho de aparente robo, lo que calificaríamos como inseguridad. ¿Qué está pasando en este momento? Es la tarde, la siesta de este día, lunes 13 de abril y lo que estamos viendo, asistiendo en los medios de comunicación es un sobreanálisis rapidísimo de muchísima gente que dice, este es el hartazgo que hay con la política, esto es un antes y un después, esto es una muestra de, bueno, bajemos un poquito porque a veces nos sobreanalizamos encima cuando estamos ante este tipo de hechos y hay que, me parece, calmarse un poco, parar la pelota y pensar de qué estamos hablando, un rato analizarlo un poco más en frío. Primero, sí, hay hartazgo de la gente, hartazgo en la política, sí, con la política, quiero decir, es cierto. Fíjense que sale una encuesta hoy en la ciudad de Santa Fe que marca que Javier Miray sería el candidato a presidente o precandidato con mayor intención de voto, pero apenas con un 16 o 17% del total de los encuestados y encuestadas, o sea, es bajísimo. Después le siguen Larreta, Bullrich, Alberto Fernández, Maza, todos muy parejitos. La compulsa este año es a ver quién es el menos peor, es cierto, es cierto. Hay hartazgo con la clase política, es cierto. Esto hace subir a espacios que ofrecen soluciones rápidas, inverosímiles para mí, es cierto. Sí, las de Javier Miray. Ok, paremos la pelota, analicemos un poco. Sí, un hecho en el que un funcionario importantísimo de renombre, como es Sergio Berni, es golpeado en la vía pública y ante todas las cámaras de televisión. Dice que tendría algunas heridas importantes por la última información que estaban justamente dando desde Buenos Aires. Entonces, sí, es cierto. ¿El hartazgo con la política existe? Sí, es verdad. Estamos a 10 millones de años de las elecciones también. Digo, muchas veces dimos por puesto a, no sé, Maza ganó las legislativas 2013, lo dábamos puesto en 2015, ganó Macri. Después en 2017, cambiemos, arrasó, y el país se pintó entero de amarillo. En el 2019 se fueron vapuleados. La gente no es tonta. La gente no es tonta. La gente, además, ya está aprendiendo a distinguir algunas cosas como el que ofrece respuestas rápidas en seguridad te está mintiendo. O no pasó eso acá, en la ciudad y en la provincia de Santa Fe. Que lo de la seguridad no se va a arreglar de un momento para el otro. ¿Es así o no es así? Digo, y esto sin dejar de mencionar también que la dirigencia política hoy está, como dicen los pibes, en un cumple. El kirchnerismo, hablando de lofer, hablando de persecución judicial, en la cual creo que sí, hay lofer, sí, hay una persecución a líderes populares en toda América Latina y en el mundo, de parte de un sector que, a través de la justicia, así como antes era, a través de las armas, quieren bajarlos. Es cierto, existe. ¿Es esto lo que más le importa a la gente? ¿Le importa a la gente si el juez Montoto de la Cámara de Casación Federal o de la Cámara de Operaciones de la Sala no sé qué? ¿Es esto lo que tenemos que discutir hoy? ¿O tenemos que ir a discutir qué está pasando cada vez que vamos al supermercado o salimos a la calle y ponemos un pie y tenemos que pagar 3.000 pesos por cualquier cosa que se nos ofrezca? ¿Cuál es el problema más urgente, si se quiere? No le quiero bajar el precio a ninguno de los problemas que tenemos. La oposición también, diciéndonos, esto se soluciona alto, que esto se soluciona rápido, esto es metiendo bala, ninguna de esas cosas son reales, la gente ya no es estúpida, la gente no come vidrio. Es mentira que todo esto es fácil de resolver, es mentira que la inflación se baja de un momento para el otro. No aprendieron nada de eso durante el gobierno de Macri. La oposición también en un cumple saliendo por la tele a decir lo que supuestamente la gente quiere escuchar, la gente quiere empezar a escuchar cómo. Y tampoco jodamos con el discurso de hay que meter balas, con respecto a la inseguridad, ¿no? Sí, esto se resuelve a los balazos, esto con un par de balazos a los chorros ya estamos. Les aseguro, pongo las manos en el juego por lo que voy a decir, una o dos semanas de balazos en Argentina y de cagarnos a tiro, a tiros, perdón por la Santa Ficina, van a hacer que todos salgamos a las calles a decir basta de esta porquería. Entonces tampoco se metan en esa de creer que la gente quiere bala, porque cuando empiecen a sonar las balas, la gente no va a querer más bala, como ya sucedió varias veces a lo largo de la historia argentina. La política argentina, su dirigencia, en un cumple. La gente esperando que le resuelvan los temas del bolsillo principalmente y de la inseguridad, creo yo, también en un segundo orden. La piña a Berni, ya veremos qué consecuencias tiene. No nos sobreanalicemos encima, aunque vamos a destacar y señalar que toda la dirigencia política en este momento parece estar mirando más su propio ombligo hacia los verdaderos intereses de la gente y de las clases populares.